donde Gavito está empuñando las rosas amarillas porque fue el amuleto que atravesó transversalmente su historia. Es el último retrato artístico de Gabriel García Márquez. Fue tomado aquí en la ciudad de Cartagena, en su residencia. Tiene unas rosas amarillas, es un retrato que tiene unas rosas amarillas donde Gavito está empuñando unas rosas amarillas porque fue el amuleto que atravesó transversalmente su historia. Es una fotografía hecha por el fotógrafo colombiano Mauricio Vélez que duró 20 años detrás de esta imagen. Esto se logra en la última ocasión que Gavito estuvo en la ciudad de Cartagena. Fue la portada del libro Retratos de Sociedad que fue un libro que se hizo con Villegas Editores y Marca País en donde se mostraban los grandes colombianos en fotografía artística y por supuesto el gran colombiano, indudablemente Gabriel José de la Concordia García Márquez. Fue la portada y pues con Mauricio tomamos la decisión de hacerle la donación para su exhibición permanente a la Universidad de Cartagena gracias al Colegio Mayor de Bolívar. Esto fue una gestión hecha por el Colegio Mayor de Bolívar. Bueno, él dio varias declaraciones. Una de ellas es bien interesante que es una entrevista concedida a Televisión Española. Ya tenía conocimiento de que había sido galardonado con el premio Nobel pero todavía no se había dado, digamos, la ceremonia como tal y estaba el debate sobre la mesa de si le iba a tocar usar sacoleva que era una prenda pues con la que él tenía sus distancias. En ese orden de ideas, Televisión Española le pregunta que qué va a hacer si, digamos, no le aceptan otra indumentaria diferente al tradicional sacoleva y él dice que llevará en la solapa entonces una rosa amarilla que conjurará la mala suerte. O sea, deja clarísimo que era un amuleto. Es muy conocido entre sus amigos. De hecho, fue muy simpático porque hace, no sé, unos dos años tuve un encuentro con Manuel Elkin Patarroyo y me contó que uno de los que llevó las rosas amarillas para tal fin fue precisamente él a la ceremonia del Nobel.